Muy bien, llegó el gran día. El momento que todos estamos esperando, la final de la primera ronda de hoy es su show. Así que todos bienvenidos a esta nueva, bueno, esta gran final de hoy es su show, de esta primera ronda. Allá por esta primera semana. De esta ronda. Así es. Así que por ahí veo ya a Sandra consintiendo a Gazú para que sea un poco más condescendiente, más flexible. Porque están picantes y ahora cuando vean cómo vino Miguel, me imagino que va a haber un ida y vuelta. Pero ya lo van a ver, ya lo van a ver. Solamente antes de, para que ustedes recuerden ahí en casa, cómo es el diagrama de cómo va a ser este show como tal. Para que puedan ver la primera semana que estuvieron Leonardo, Gabriela y Yanni. En el cual va a salir el ganador que va a pasar a una semifinal de la primera ronda, ¿verdad? Correcto. Ahí pueden ver la segunda semana, la tercera semana, donde va a haber seis participantes más. Y de ahí, de estos nueve participantes, van a salir tres, en los cuales va a estar en la semifinal para la gran final, que ese va a ser un representante de cada finalista, de cada ronda. Como pueden ver, hay uno en la mano izquierda, otro en la mano derecha y uno abajo. Cada una de esas son las rondas y esos tres van a ir a la gran final que va a ser de Hoy es tu show. Pero es paso a paso. Hoy es un gran paso. Poco a poco, poco a poco. Hoy vamos con el primer ganador de Hoy es tu show. Bueno, de la primera semana, de la primera ronda de Hoy es tu show. Impresionante. Todo el recibimiento de todo el público, de la gente, cómo han estado votando. Es increíble. Y también, pues, las reacciones de nuestros jueces. Miren cómo han venido hoy. Miren cómo está Miguel hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gazú, Fabricio, Miguel. Vino tiradísimo, Miguel. Hoy, miren, miren esas lentejuelas. Miren, anda lentejuelas, anda brillando, brillante. Hoy es mi show. Exacto. Señores, ha llegado la Navidad al programa. Yo les dije que esto iba a suceder. Este muchacho se equivocó de bus. Le dijeron, un bus para la universidad tiene que ir vestido decente. Y se vino como vago. Qué horrible. Miren este outfit. Tanto. Y miren esos zapatos. Miren los zapatos. Miren, por favor. ¿Cómo brilla eso? Así tienen que brillar las estrellas. La diferencia entre Miguel y yo es que yo no ocupo ropa para brillar. Perdón, pero tú voy a poner la tensión. Esa es la petulancia de algunos que creer que brillan más que el sol. Por favor. Mírense en un espejo. Tené cuidado ahí porque un dardo va a caer. Vos te di comiendo tranquilo. Pero yo creo que tratemos de eliminar los palillos porque tienen puntita. ¿No? Sí, sí, sí. Cualquier cosa ustedes no. Ahora, cuéntenos sus expectativas al respecto de lo que puede pasar el día de hoy, sabiendo que ayer hubo sorpresas. Bueno, con respecto al show, debo decir que hoy, personalmente, vengo más estricto que nunca, ya que este es el show final. O sea, este es donde tienen que dejar el alma en la cancha, ¿no entiendes? Bueno, yo creo que fue estrategia de la chef Sandra, darme comida para que tenerme tranquilo. Pero hoy sí, mínimo detalle, yo se lo voy a hacer grande. Muy bien. Porque de eso se trata de que hoy tienen que dejar todo en este increíble show. Miren, yo en lo personal voy a estar también crítico en varias cuestiones. ¿Por qué? Porque hasta la última participación es que la gente puede seguir votando. Entonces, cualquier cosa, tanto buena como mala, no es por poner la extensión, pero tanto buena como mala, cualquier cosa puede hacer que la gente cambie su voto. Así es que, mira. A ver, Miguel. Yo quiero que todos brillen hoy, porque este es tu show y en los shows hay que brillar. Por eso la ropa emula lo que es. Muy bonito. Yo no soy un payaso. Encuentro las siete diferencias. Este muchacho vino con una gorra que ni siquiera la lava. Jailun. Estoy así como que, no han sentido así como que, bucero, es un bucero. Es parte de la esencia de Gasol. Ay, qué horrible es esa esencia. Chanel, Dior, pero esto, ay, no. Escoja mejores jurados, por favor. Bueno. Qué esencia. Y ahora sí. Sí, ahora sí vamos a ver, hay nervios, tensión, pero vinieron muy bajos el día de hoy. Hoy vinieron realmente como es. Así es. Vane. Vane. Uy, aquí estamos ansiosos ya con los competidores de esta semana, Leonardo, Ani y Gabriela, que las votaciones han estado en un sube y baja toda esta semana, así que no es como que ya sabemos quién va a ganar, porque hoy puede ser la sorpresa también, les recordamos que las votaciones van a ser seguidas hasta la última participación de el último concursante. Así que pendientes porque usted puede votar hasta esa hora, más o menos como a las 11 y 40, por ahí usted puede seguir votando por este concursante favorito que tiene de hoy, es tu show, y vamos a recordar cómo cerraron las votaciones ayer. Así que vamos a ver en pantalla, así que vamos a ayer, Gabriela Rivera con 9 puntos, Ani Vázquez con 8 puntos y Leonardo González con 7 puntos, si se fijan, están súper, pero súper pegaditos los tres, así que hoy puede cambiar la cosa. Así que pendientes de lo que se viene en hoy es tu show, y yo sé que todos ustedes ya quieren ver el show, así que ahora nos vamos con Gus y Elena. Y es solamente un pequeño recordatorio ahí, hasta las 11 y media aproximadamente, 11 y 40 pueden seguir votando, así que pendientes de lo que va a pasar ahora, porque ya van a romper el hielo. Ya van a romper el hielo, vamos a empezar con la primera del día de hoy, así que vamos a ver cómo lo fue en los ensayos ayer a Ani. Sí, nuevamente se me ha olvidado la letra. Y mi amor es todo para ti, la vida entera la hago sobre ti, mi vida entera te la debo a ti. Que no manejaste el tema de ayer, siempre pesas con nervios, lo que cantaste hoy parece un bolero dentro de una cumbia. Debo decir que la participación estuvo mejor, la de ayer a pesar de que la de hoy, que hoy debería haber evolucionado. Tu evolución la ha perdido un poco. La verdad que yo no puedo quejarme y decir, no, que está mal, porque la verdad lo que dicen es correcto. No puedo decir que hicieron cosas incorrectas sabiendo que lo que hice no estuvo bueno. Yo siempre supe que tengo un cariño, me fui nacido a sentirte amarillo. Esa canción sí la conozco, sí, me encanta, de hecho, o sea, son mis canciones favoritas. Por favor, quiero ver eso mañana. Seguridad, esa actitud. Es que está como que en realidad. Bueno, así es, creo que siempre a pesar de lo que haya de negativo, creo que siempre miramos la luz al final del día. Y yo le agradezco a toda esa gente que ha votado por mí y espero que lo siga haciendo. Así es, voy a evolucionar mañana y se los prometo. ¡Suscríbete! 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 No puedo decir, mis dudas se van, de alguna manera ya no están, te acercas es, podrán morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentirte a María. Mil años más, amarte por mil años más, yo siempre sé que te encontraré, no hay tiempo para decirte a María, mil años más, amarte por mil años más. Te acercas es, te acercas es. Podrán morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentirte a María. Por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraré, no hay tiempo para decirte a María, mil años más. Amarte por 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 mil años años mas. Amarte por mil años. esta canción no necesitaba manejo de escenario más que las expresiones faciales que en ese caso pues luciste muy bien, creo que una o dos veces volteaste a ver para abajo pero como que te diste cuenta de eso y un solo subiste la mirada o cerraba los ojos, muy bien esa forma de arreglar esa circunstancia, pero en la forma en la que estabas cantando así siempre en B, o sea parecía que estábamos en una, por un momento sentí que estábamos, como se le dice, una iglesia es normal hacerle así, todo eso, pero esto no es una iglesia, esto es un show independientemente de lo que cantes, aquí es un show, entonces utilizaste más tu mano derecha tu mano izquierda quedó así nada más, casi te doy un peso, porque estabas así, esa es una cuestión ¿me entiendes? eso es una cuestión que tienes que aprender a manejar, pero es algo mínimo, lo demás evolucionaste de manera increíble tanto artísticamente tu seguridad y sin dejar atrás tu belleza Realmente sí, mira, yo te lo decía ayer que me faltó más todavía más expansión en cuanto a esos brazos, me hubiera encantado ver más sobre eso y más de esto, pero sí mejoraste bastante yo tengo que decir algo que me sorprende mucho y es que para mí esta fue tu mejor interpretación de todo el show es la interpretación donde exponías tu voz, exponías tu talento, pero también exponías lo que me faltó, como te digo, es exponer más todavía más apertura, más seguridad inclusive pero esta fue tu mejor presentación y de verdad que has avanzado, sigue practicando, sigue avanzando, no te detengas y Dios te vende que terrible este jurado, aquel yo creo que la comida le hizo daño, hablando que parece iglesia, el artista, no, uy, por favor, pierdo la línea, no la quiero perder la línea, la curva, decimos la línea, la curva bueno, curva peligrosa y sabrosa, lo siento, prefiero que ese busero, que horrible decirle a la muchacha uno canta con sentimiento, no está pensando si la expresión, no es blues, no es jazz, no tiene que abrir los brazos este muchacho que sabe de romántico, lo ha visto con alguna muchacha, tengo mis dudas uy, Dios y el coach anda perdido papá, no coma eso, no coma eso Sandra le puso picante a eso ay, perdón, no, yo, yo, yo estrella, me encanta, vivió lo que se llama la emoción de ser un artista la ropa, le vieron el vestido y eso que no la vieron de espalda, anda un escote hermosísimo hoy Annie ha sido me encanta Annie, esta es una competencia que no la va a limitar usted va a seguir porque tiene madera, es guapísima anda impecablemente bien maquillada el color del vestido, esto es tu show y en realidad eso es lo que se trata, por eso usted está igual que yo hoy brillamos muy bien, muy bien muy bien bueno Annie, te damos pase con Vane recuerden que todavía está abierta la votación ay, me la hice no puedo cantar, pero puedo bailar ok, está todavía abiertas las votaciones hasta el último participante así que vaya, hoy es tu día en Instagram para poner su votación a su cantante favorito así es, vote, vote, vote y mientras tanto Vane con Annie así es chicos, aquí estamos con Annie Vázquez tras su presentación del día de hoy ¿cómo te fue Annie? pues me fue bastante bien y pues le agradezco a Dios por eso igual a toda la gente que me ha apoyado te lo agradezco full y pues eso se lo digo a ellos ¿te sentiste más cómoda con esta canción? sí, súper cómoda la verdad excelente y por parte del jurado te dieron algunos detalles pero más positivos sí, bueno, gracias a Dios ciertas cositas, pero creo que la mayoría fue positiva excelente y bueno, ahora sí nos vamos con los chicos para conocer al siguiente intérprete así es ahora sí vamos a saber ¿qué tal? el hermano sudamericano ¿y cómo viene el Vin Diesel chileno? hoy vino, hoy hoy tapó hoy tapó, siguió consejo de Gazú siguió los consejos, hoy vino con todo ahí pudieron verlo en la previa pero vamos a ver qué tal le fue en el ensayo así es un poco triste también porque no tengo tanto apoyo digamos, en este país no tengo que olvidar que soy extranjero a la gente a veces se va por otros factores la gente tiene preferencia le da lo mismo si el artista lo hizo bien lo hizo mal y eso es un poco lo que le falta a este país cultural, falta desarrollarlo Leonardo, todo me gustó pero la bailada no se te da mi amor, no bailes por favor, no lo hagas es cierto, se me olvidó la letra tengo un cúmulo de cosas en la cabeza lo mío no es baile, es correcto un error grave que te puede marcar una presentación es ese del micrófono que se te, no sé que te pasó la de Miguel Leonardo, 32% wow dale las gracias a la gente yo soy extranjero primero que todo no conozco mucha gente acá en Honduras todos esos puntos es que la gente que de verdad aprecia mi talento vamos a sorprender mañana efectivamente preocupado por la letra insisto porque no me la sé yo creo que mañana va a andar súper bien digamos estilo musical que me me acomoda yo canto en una banda de rock entonces creo que vamos a andar re bien las palabras fueron abispas y las calles como dunas cuando te espero llegar un ataúd guardo tu tacto una corona con tu pelo enmarañado buscando un arco iris infinito no sé distinguir entre besos y caricias no sé distinguir lo complicado de lo simple que ahora estás en mi lista de promesas de promesas a olvidar todo arde si la aplicas a chispa adecuada mis manos aún son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral de 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 su cuerpo no sé si caricias sí sabe distinguir lo complicado de lo simple y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar todo arde si le aplicas La chispa adecuada La chispa adecuada No, 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 no La chispa adecuada La chispa adecuada Muy bien, muy bien, muy bien Muy buena, muy buena Más allá, más allá Muy bien A ver, puede ser Todo suyo Bueno, me llega tu flow Gracias Este man, este man Y quiera Dios que toque cantar una de Laura Pausini Porque no se va a salir de vestido Bueno, la verdad Te felicito bastante Esa rola me llega bastante Es más, me recordó a una ex Una que le gustaba Una, una No, no ha tenido novia Nunca le hemos visto una Qué mentira Qué horrible Es que no puedo andar ahí La caponera no tiene novia Perdón ¿Cómo? La caponera no tiene novia Oílo Bueno Déjame decirte que Muy buena interpretación Siempre Lo que más te gana a vos Es tu forma de vestir Que vos O sea, hoy te toca una cantante Y te adecuas Sobresale esa Esa parte tuya En la cual Pues vos Sabés interpretar bien al artista No solo en el canto Sino que también En la forma física Aunque Aunque tus limitaciones de pelo A veces te Son como Bastante complicadas Pero mira Enrique un veridez peludo Y un sombrerito Y te fuiste Muy bien Felicidades No tengo nada malo que decir Muchas gracias Es más Ah, una cosa Lo único malo que ibas a tener Lo rescataste En el punto Perfecto Que yo mira Que le estaba dando mucha paz Al pedestal Y en eso lo quitaste O sea Ese era el único punto negativo Que yo te iba a sacar Y lo sabiste Solucionar Muy bien Correcto A mí tal vez Me faltó un poquito más De lo que le había mencionado El día de ayer Que era En la primera parte Tal vez de vez en cuando Jugaba un poquito más Con el pedestal a los lados Ese tipo de cosas Yo viví muy estático En ciertos puntos Pero realmente Mira He visto que Has desempeñado Una muy buena presentación Muchas gracias Ojo con los movimientos repetitivos Porque estos movimientos Que tú haces siempre Es lo mismo Hay que variar un poquito Pero en definitiva Sos un artista Juan Sos un artista Te felicito Siempre venís acorde Ahorita Lo que estás haciendo Eso también es otra cosa Que te da puntos extra Así es que Mis respetos Y mucha pero mucha Bendición para tu vida Gracias Bueno Ese viaje Entre Leonardo Fabio Gustavo Cerati A un chileno Le cuesta Cantar Y manejar A la adicción Ese odio es verdadero Entre chilenos Y argentinos Se odia No Somos hermanos Sudamérica No pero siempre Ha habido rivalidad Sentí que Estabas esforzando Exactamente Para manejar El acento De Gustavo Cerati Gustavo Cerati Era un poeta No perdón Ay Dios mío Ay Dios mío Y dicen que uno No es el cantante Por favor Producción Bueno reconozco Pero te vi más Como Gustavo Cerati Hasta por la lupa Y todo esto Yo creo Me fui así No sentí Pero si Me encanta La 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 composición Del personaje Que te querías Dar Pero si la voz Sentí que tenías Un poco de dificultad Cuando ibas a lo alto Te desafinabas Un poquito Y todo Pero Leonardo A mí me encanta Tú eres un artista Estás consolidado Esta es una competencia Que tiene que haber Un ganador No importa Pero Has demostrado Ese viaje Bien cabal De lo que se trata Hoy es tu show Mostrar No falsedades Como aquel La caponera Primero mi Rudy Lo bueno que te gusta La música de Gustavo No Si es que yo Fíjate que sí No yo lo reconozco Yo soy soda estéreo Me encanta Me encanta Igual que la mayoría De los hondureños Les fascina Soda estéreo Y te vi como Gustavo No te vi como Bumburi Bumburi es más Es más LGTB Que Gustavo Así te lo digo de corazón Muy bien Bien Te invitamos Que pase con Vane Muchas gracias Y ustedes que están Del otro lado Recuerden que Pueden estar votando Todavía Todavía pueden votar Todavía pueden votar Así que A ver Vane Leonardo ¿Qué tal en este momento Ya tu última interpretación De la semana? ¿Cómo te fue? Bueno La verdad La sentí bastante bien Estuve bastante cómodo La verdad De paso Aprovecho de saludar Y agradecer a toda la gente Sea que siga o no siga En el programa Ya para mí Esto es un Es una experiencia Enriquecedora Así que Muchas gracias A todos A todos los que votaron Y confiaron por mí Y bueno Y me seguirán viendo En los locales De acá De Tegucigalpa Y de Honduras Siguiendo con el arte ¿Verdad? Y a seguir votando Invitar a la gente Porque en este momento Estás en tercer lugar Así que invitarlos Porque todavía se puede Sí, claro Una invitación a la gente Que le gustó esta presentación Los rockeros De Tegucigalpa De Honduras Por favor Que voten por mí Eso, excelente Y bueno En este momento Ya nos vamos con Gus Y Elena Que ya está lista Nuestra tercer participante Así es Ya está lista Gaby Que estuvo en primer lugar Hasta el día de ayer Así es Así que recuerda Que todavía están abiertas Las votaciones Hasta que ella termine De cantar Su última interpretación Y puede ser para cualquiera ¿Ok? Los puntos están muy pegados Así que hoy No sabemos quién va a ganar La verdad que está muy reñido Pero vamos a ver Cómo le fue en el ensayo El día de ayer Pues quería hacer algo diferente Con lo que es el pedestal Porque generalmente Yo estoy acostumbrada A jugar A explotar En el escenario Y más con el tipo de música Que pues estaba interpretando Pues Debo saber Si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Me parece una tremenda interpretación Y una muy pero muy buena Porque el siente es tuya La canción Esto es algo muy bueno Dónde está la estrella El que nació para brillar Del cielo Le caen los rayos Y Gaby Contanos Vas en la cabeza ahorita Muchísimas gracias A todas esas personas Que me han estado apoyando Todos saben que yo amo el arte Todas las personas Que me conocen Saben que a mí me encanta esto No está en mi repertorio Pero la verdad que Estoy aceptando el reto La verdad Va a haber otra Gaby Que no estaba acostumbrada a ver Me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Escucha la voz Se escucha precioso En esa canción Pero tenés que darle Más intensidad A la interpretación A mí me encanta Ser bien sencilla Todo se lo dejo a Dios Y pues a las personas También que me apoyan ¿Quién me ha ayudado en eso? Me ha ayudado Dios Y todas las personas Que me apoyan De corazón Háblame de ti Y cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que aunque lo intentes Aunque quieras Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Mientras yo no tengo nada que decir Es lo peor Es lo peor Como te extraño Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Sé que el amor Porque tú no quieres Aunque no quieras Olvidarme Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Porque aunque no sientas Más amor por mí Solo rencor Es lo peor Es más fuerte Que el amor El amor Es más fuerte No sé ustedes Pero por lo menos Por mi experiencia Se vibró todo acá O sea, realmente Tengo como Escalofrío Bien de gallina Bien de gallina Bueno, dame decirte Que Rocío Durcal Es una cantante Que conozco muy bien Una cantante española Que le escribió La mayoría de sus canciones La escribió Juan Gabriel ¿Por qué es eso? Porque es la cantante Favorita de mi mamá Entonces Ahorita que cantaste Esa canción Me casi lloro Siendo honesto Porque me acuerdo Que en el año 2007 Antes de que muriera Rocío Durcal Rocío Durcal hizo su último concierto Aquí en Honduras Antes de morir Y mamá iba a ir al concierto Y no fue Porque en su trabajo No le dieron permiso Entonces es algo Que a mí me duele Que mi mamá no haya ido Porque es la cantante Por la que mi mamá Siempre Siempre escucha Desde que yo tengo Buso de razón Rocío Durcal Siempre está en la cocina De mi mamá Entonces Déjame decirte Que conozco Muy bien la interpretación Le cambiaste un poco El sentido Pero te felicito Una canción Que hoy se dedicaron A darme justo En la nostalgia Antes con mi ex Y ahora con mi mamá Entonces Te duele todavía Tú aceptaste Déjame felicitarte No tengo nada Que aprovecharte Buena interpretación Te felicito Y un gran saludo Para mi mamá Que la amo mucho Qué bonito Ok Esta canción No está en tu repertorio No es parte De lo que cantas usualmente Y precisamente Por eso te la puse Porque yo estoy seguro De que iba a ser Una nueva faceta Si Ojo con la letra Le cambiaste hasta el concepto Porque el concepto Que te había dado Como te dije la vez pasada Era un concepto De una mujer Mucho más madura Y que se dio cuenta De que la costumbre Es más fuerte que el amor Y al final dijiste Que el amor es más fuerte Etcétera Y eso hay que tener Mucho cuidado Por el respeto Al Que escribió la canción Que en este caso Don Alberto Aguilera Valadez Que más descanse Dicho esto Hay que mejorar En cuanto a los glisandos En las rancheras También Eso es muy importante Como músicos Yo creo que me van a entender muchos Porque la ranchera No se canta como el pop Hay que tener cuidado con eso Pero dicho esto Fue Soy una tremenda intérprete Te comes El escenario increíblemente Tienes una voz preciosa Y eso puede irse mejorando Con el tiempo Así es que me alienta mucho Saber que tenemos Un artista de tu calidad Gracias Muchas gracias A ver Miren Oh Eso se llama Tener madera de artista Lo dije desde el inicio Yo creo que una persona Puede decir Yo canto Voy a un karaoke Y todo Pero componer el personaje Vivirlo Es diferente Aunque haya cambiado la letra A mi no me importaba Quería ver a ella Cantando como fuera La verdad que esto Me encanta Me encanta Por eso estoy emocionado Y vine brillando Porque hoy han brillado Los tres Oiga Ya se están cerrando Las votaciones Y queremos que ustedes Por favor Póngale Porque estamos Nosotros nerviosos Y de nuevo Gabriela Gaby Ok Bravo Muy bien Muy bien A ver Ahí estamos Le damos el pase con Vane Mientras tanto Les recordamos Recordarles que ahorita Cerradas las votaciones Así es Cerradas las votaciones Así que Al regresar de la pausa Pero antes Quiero que Pasemos con Vane Para que pueda hablar Un poquito Las reacciones del curado Así es Gabi Wow Increíble interpretación La que tuviste El día de hoy Te sentiste súper bien Sí me sentí bien A pesar de que No es mi género Pero lo hice con Mucho cariño Mucho amor Y pues Me enfoqué bastante En poder Lograr sacar Lo que es la canción Porque la letra No me la sabía Y pues traté Me enfoqué Y empeñé Para poder sacar la canción Excelente Así que Bueno Ustedes pendientes Porque pronto Ya vamos a conocer Quién es el primer Clasificado De la primera ronda Así que Ya en este momento Ellos están viendo Las votaciones Y por mientras En esta pausa Usted siga votando Así que ya vamos a regresar Con más De hoy Es tu show Ya cerraron las votaciones Así que Usted Esté pendiente De quién es el primer Clasificado De la primera ronda Ya regresamos Nuestros presentadores Cuiden su imagen Cambios, salón y spa De Jens Barbie Shop and Style Música 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 Gracias por ver el video. Ya, ya. Y si me dices que sí, y si me dices que no, me pasaría la vida luchando por ti. Y si me dices que sí, yo te llevo a Madrid. Y si me dices que sí, yo te llevo a Madrid. Risa bonita, recuerdos de ayer, mirada cortita la pude convencer. En la oscuridad me empezó a ver, puede que a veces haga daño. Pero bueno, aquí no pasa nada malo, nos ponemos el traje de baño. Baby, yo siempre te extraño. Como un Red Bull por las mañanas, y me de la humedad. Tú sabes que me vuelvo loco si me dices que sí, que sí, que sí. Y si me dices que sí, y si me dices que sí, y si me dices que no, me pasaría la vida luchando por ti. Oh, 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 oh. Te invitaría a mi casa, a ver Netflix en Chile. Oh, 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 oh. Con las manos arriba, oh, 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 oh. Y si me dices que sí, yo te llevo a Madrid. Desde el país de la sonrisa Hace mal el arquitecto, baby Nace guay, hoy guay Baby, baby Es que tengo que ir aquí Pero no se coge mare alta Aquí viene el tsunami Muy bien, muy bien, muy bien Bienvenidos, Talento Internacional Acá para festejar este final De la primera semana, de la primera ronda Acá en Hoy es tu show AB y Nasri Internacionales ¿Qué andan haciendo por Honduras? Cuéntanos Pues promocionando la canción Que sí, que es un tema grabado en El Salvador Vamos fuerte Realmente venimos de una gira en Guatemala Ahorita Vamos a terminar este tema con México También Y pues ahí vamos, metiéndole poco a poco Muy bien, muy bien ¿Hasta cuándo van a estar acá en Honduras? Pues estamos hasta el día domingo Así que ya saben, ahí Van a estar dando vueltas, me imagino Ahí estamos, dando vueltas por todos Así que felicidad, muy bueno Bien movido para este final Gracias, gracias Y ahora sí, nos acompaño a que estén acá con nosotros Porque ahora sí vamos a saber bien qué es lo que va a estar sucediendo Vamos a ver qué es lo que está pasando con estas votaciones Quien es quien por fin se lleva el premio Bueno premio, sino que el gane El gane de hoy para el pase A ver, por ahí vamos a ver a Vane que está con los participantes Ahora Vane con los participantes Participantes pasen adelante por favor Nos podemos poner un poquito para acá Vayan pasando los participantes Ahora sí vamos a saber realmente qué es lo que va a pasar Pero antes, quiero saber los jueces Cuéntenme ustedes ¿Quién cree que va a ganar? Así, acá no más ¿Ustedes quién creen? Me ponen en una circunstancia difícil Pero no quién quieren Sino quién creen ¿Quién creen? Mira, si vamos por talento Para mí el gane Pues Está bien clavo Porque Me han gustado las interpretaciones del varón Yo creo que él tiene mucha personalidad Mucho carisma en el escenario Obviamente es el que más experiencia tiene de los tres Porque él tiene su banda de rock Entonces es una ventaja Ya a nivel de puntuación Pues no sé Porque Nuestra querida amiga Bueno, nos han dado muchas sorpresas Exacto Para mí es bien complicado Decirlo Por una simple y una razón Porque también yo estuve ayudando en lo posible Vos te encariñaste Y yo estoy encariñado con todos Y realmente yo creo que los tres tienen gran talento Los tres tienen su parte buena Aparte es que mejorar Como todos, ¿no? Pero solo puedo decir Que gane el mejor Y que todo sea justo Y que los tres tengan una carrera muy buena En esto Que la música Para los que amamos la música Es algo muy, pero muy hermoso Bueno, la realidad Que yo he visto la evolución Me encantan los tres Te diré No quisiera decir mi favorito Porque ¿Por qué no? Yo creo que la sorpresa El público tiene que decirlo Ellos han estado trabajando en redes sociales La gente está encantada Por hoy es tu show Y esto Es mejor la sorpresa Pero Claro, el corazoncito de uno De todos Totalmente Todos en su estilo Han sido Vamos a ver entonces A ver qué pasa No se la quisieron jugar No se la quisieron jugar con ninguno No, no Muy políticos Muy políticos Pero a ver Vane sí tiene ahí Está con los competidores Vamos a ver las reacciones Y ya por fin saber ¿Quién ganó? Aquí me van a amar Y me van a odiar Bueno, aquí estamos ya Con Leonardo Ani y Gabriela Quienes han estado con nosotros Toda esta semana De hoy es tu show Así que comenzamos Con Gaby Gaby, tus últimas palabras Para agradecerle a toda la gente Que ha votado Antes de saber La puntuación Que gracias Créanme que Estoy nerviosa Estoy muy ansiosa Hasta como ganas de llorar Tengo Pero es por lo mismo Nervios Pero gracias Por todas las personas Que han estado apoyándome Saben que a mí me encanta Me encanta Me fascina Lo que es el arte Así que pues Gracias Vamos a ver Esperemos en Dios el resultado Así es Ani Tus últimas palabras Antes de saber los resultados Yo les quiero agradecer un montón Saben que ustedes Creo que son la parte más fundamental De todo esto Y pues Mil besos y abrazos Y yo sé que puedo confiar en ustedes Siempre Mil besos Amigos Familiares Y muchas personas Que aún sin conocerme Me votaron por mí Así que yo les agradezco mucho Excelente Leo Bueno Muchas gracias A todos quienes votaron por mí Estoy muy contento Y muy agradecido Y me da pie para seguir trabajando fuerte Gracias a mis amigos De la familia de actores Y actrices de Honduras Que siempre están presentes conmigo Y me dan su voto Y me ayudan a seguir promoviendo en las redes Así que muchas gracias Sea lo que sea Lo que Dios quiera Muchas gracias Súper bien Así que en este momento Vamos a conocer El porcentaje Uno por uno De los participantes De este Esta primera semana De la primera ronda Ay que nervios Vamos a ver Así cerró La votación De hoy Señores Vamos a verlo en pantalla Anny Vázquez La votación del día de hoy Gaby cuarenta y uno Leonardo treinta y uno Y Anny veintiocho por ciento Y así quedó En este momento La final de esta primera semana De hoy es tu show Gaby con catorce puntos Gaby es la ganadora De esta primera semana Gaby es la ganadora Catorce puntos Gaby, Gaby Excelente Gaby como Listo Porque Dios sabe Cuánto he luchado Cuánto Me ha costado Hasta gracias A todas esas personas Que creen en mí Ganadora La Sema Rivera Felizidades Y ahora Prepararse Para la siguiente Ronda Gaby Ya esta semana Pues ya estás libre Para prepararte Y luego Ya vas a la semifinal Luego de dos semanas Vamos otra vez A verte por aquí En hoy es tu show Felicidades A Leo también Y a Anny Realmente hemos visto Cómo han crecido Toda esta semana Muchísimas felicidades Vamos a ver Cómo queda Entonces el diagrama Vamos a ver En pantalla Ahí está Ahora ahí está La ganadora De la primera semana De la primera ronda Felicidades Ahora Vengan todos Para acá Vengan todos Todos para acá Así que Sí Bueno Tienen que estar Pendientes Todos Y los participantes También Porque es un reality Uno nunca sabe Lo que pueda pasar La vuelta Si hay un Rellamado Para alguien O algo Así que tienen que estar Pendientes A seguir Practicando A seguir Pues ensayando Porque uno nunca sabe Ensayando correctamente Y ahorita toca ya La próxima semana Nuevos participantes También Para sacar A uno más Que va a competir Contra Gaby Para saber Quién al final Es el rey De hoy Así es Muchísimas gracias A nuestros cantantes Gracias por acompañarnos A los jueces Para la primera semana Hagamos los pases Hagamos los pases Para el lunes Así que bueno Recuerde No se pierda El lunes Que venimos Con muchísimas más sorpresas Nuevos tres competidores El lunes En su programa preferido Hoy es tu día Para empezar Te vengo a cantar El nuevo meñadito Que es de Panamá A toda esa gente Que aquí está presente Pero escucha mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico Que sea complaciente Este nuevo ritmo Que si está caliente El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas